Amigos, hoy vamos a comprar en Xbox Game Pass, un juego llamado Hellblade Senua Sacrifice. Espero les guste, una vez que estemos en un inicio, nos desplazamos a la opción de Game Pass o tienda. Y nos desplazamos a la opción de Buscar, y escribimos el nombre del juego mencionado. Una vez encontrado, procederemos a comprarlo, con un precio de $399 pesos mexicanos, pero tiene un descuento de 20% por tener el servicio de Xbox Game Pass. Inspirada en la mitología nórdica, y en la cultura celta, controla a Senua, una guerrera que debe ir a Helgham. Derrotando a las entidades de otro mundo, y enfrentando sus miedos. Para rescatar el alma de su novio muerto, por la diosa Hela. Paralelamente, Rufo actúa como una metáfora, de la lucha del personaje, con la psicosis. Ya que Senua, que padece la condición, pero cree que es una maldición. Está obsesionado por una entidad conocida como oscuridad, voces en su cabeza conocidas como furias, y recuerdos de su pasado. Este juego puede incluir el contenido no apto para todas las edades, contenido de generar para adultos. Mejorado para Xbox One X, con 4K Ultra HD y HDR10. Modo un solo jugador, desarrollador, Ninja Theory. Director, Tamen Antoniades. Motor gráfico, Unreal Enigma 4. Tamaño aproximado, 15.44 GB. Lanzamiento 8 de agosto de 2017. Género, acción y aventura. Clasificación, M. Plataformas, Nexus One, Microsoft Windows y PlayStation 4. En la descripción les dejaré más información de este título mencionado. Hazme saber en los comentarios, cuál fue tu parte favorita del video. Si tienes alguna duda o aporte, no dudes en decirme, con gusto te ayudaré. ¿Cómo dirígete a este número? Es de soporte técnico de Xbox. 018002660068. Tu llamada será gratuita. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, compartan. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Y aquí en YouTube. Activen la campana, para. Se despide. Su amigo, cocinero de juegos. Hasta luego. Su amigo. Su amigo. ¡Suscríbete!